¿Cómo te caerían estas chorreadas de elote? Esta es una receta bien simple, pero que vas a hacer felices a todos cuando la prepares. Utilizarás pocos ingredientes, pero el resultado es muy rico. Por supuesto, lo primero que vamos a utilizar es elote. Yo aquí tengo granos de elote y en total estoy utilizando una taza y media. Si quieres también puedes utilizar elote natural o elote en lata, ahora sí que el que tengas más fácil de conseguir. Simplemente lo que vamos a hacer para esta receta es agregar los granos de elote directamente en el vaso de la licuadora. También vamos a agregarle una taza de queso para gratinar. Yo estoy utilizando queso manchego. Y para poder licuar esto vamos a agregarle una taza de leche. Para endulzarlo, media taza de azúcar. También vamos a agregarle media taza de harina de trigo. Y unas dos o tres cucharadas de mantequilla. Todo esto lo vamos a licuar perfectamente. Pero si tú ves que se le dificulta mucho a tu licuadora o que le falta un poquito más de líquido, no te preocupes. Le puedes agregar otro poquito más de leche hasta que veas que se pueda licuar muy bien. Aquí lo vamos a licuar. Si quieres que sea poquito para que te queden unos trocitos de elote, simplemente unos segundos. Pero si quieres que te quede bien licuadito, al menos licualo por un minuto. Cuando ya veas que ya esté bien deshecho el grano de elote, podemos agregarle aquí una cucharada de polvo para hornear. Lo incorporaremos muy bien. Y como te dije que esto es bien simple, ahora sí directamente al fuego. Directamente de aquí del vaso de la licuadora al sartén. Aquí pondremos un poquito de mantequilla en la base. Y vamos a agregar directamente con la licuadora al preparado. Las puedes hacer delgaditas, gruesas, como a ti más te guste. Yo sé que parece un hot cake, pero su resultado es muy diferente. Se queda como unas gorditas de elote con ese sabor a queso bien rico. Ahora sí que te las recomiendo bastante. Aparte que es algo diferente de lo que siempre preparamos, te recomiendo que lo hagas. Y así de fácil tienes listas unas chorreadas de elote bien ricas. Si alguna vez has probado este tipo de recetas, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. Y si quieres que prepare más desayunos como este, que también son muy ricos y fáciles, no te olvides de compartir el video. Déjame en los comentarios unos elotes o verduras para que yo sepa que te gustan este tipo de recetas. Y como siempre estoy súper agradecido con todos ustedes. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. Hoy voy a mandarle un abrazo con muchísimo cariño a Justy de Colombia y a Gloria Garza de Nuevo León, México. Mil gracias por todo su gran apoyo amigos.